Gestión de proyectos La gestión de proyectos es un proceso crucial en cualquier empresa u organización que busca alcanzar objetivos específicos dentro de un marco de tiempo y recursos definidos. Desde la planificación inicial hasta la ejecución y el cierre, la gestión de proyectos implica coordinar personas, recursos y actividades para lograr resultados exitosos. En este video exploraremos en profundidad qué implica la gestión de proyectos, sus beneficios y algunas prácticas clave para garantizar el éxito. Entendiendo la gestión de proyectos La gestión de proyectos se refiere al proceso de planificación, organización, dirección y control de recursos para alcanzar objetivos específicos dentro de un marco de tiempo y presupuesto definidos. Implica la identificación y gestión de riesgos, la asignación de tareas y responsabilidades y la comunicación efectiva entre todas las partes interesadas. La gestión de proyectos se aplica en una amplia gama de industrias y sectores, desde la construcción hasta la tecnología y el desarrollo de productos. Beneficios de la gestión de proyectos La gestión de proyectos ofrece una serie de beneficios tanto para las empresas como para los individuos involucrados en el proceso. Algunos de los principales beneficios incluyen Mayor eficiencia La gestión de proyectos permite una asignación más eficiente de recursos, lo que lleva a una ejecución más rápida y efectiva de tareas. Control de costos Control de costos Al tener un plan detallado y seguirlo de cerca, las empresas pueden controlar mejor los costos y evitar los sobrecostos imprevistos. Cumplimiento de plazos Con una planificación adecuada y una gestión eficiente, las empresas pueden cumplir con los plazos establecidos para completar proyectos en tiempo y forma. Mejora en la calidad La gestión de proyectos La gestión de proyectos permite un enfoque sistemático para identificar y abordar problemas de calidad, lo que lleva a entregas finales de mayor calidad. Mayor satisfacción del cliente Al entregar proyectos dentro del tiempo, presupuesto y calidad acordados, las empresas pueden aumentar la satisfacción del cliente y mejorar su reputación en el mercado. Fases de la gestión de proyectos Fases de la gestión de proyectos La gestión de proyectos se divide, típicamente en varias fases, cada una con sus propios objetivos y actividades. 1. Inicio En esta fase se definen los objetivos del proyecto, se identifican las partes interesadas clave y se establece la viabilidad del proyecto. 2. Planificación Durante esta fase se desarrolla un plan detallado que incluya el alcance del proyecto, el cronograma, el presupuesto y los recursos necesarios. 3. Ejecución En esta etapa se lleva a cabo el trabajo del proyecto según lo planificado, se gestionan los recursos y se supervisa el progreso. 4. Seguimiento y control Durante esta fase se monitorea el progreso del proyecto, se identifican y abordan los problemas y se ajusta el plan según sea necesario para garantizar que se cumplan los objetivos. 5. Cierre En la fase final se finaliza el proyecto, se entregan los productos o servicios resultantes y se evalúa el desempeño del equipo y del proyecto en general. Prácticas clave en la gestión de proyectos Para garantizar el éxito de un proyecto es importante adoptar algunas prácticas clave. Definir objetivos claros Es fundamental tener una comprensión clara de los objetivos del proyecto desde el principio, para asegurar que todas las actividades estén alineadas con esos objetivos. Comunicación efectiva Una comunicación abierta y transparente entre todas las partes interesadas es esencial para garantizar que todos estén al tanto del progreso del proyecto y de cualquier cambio en el plan. Gestión de riesgo Gestión de riesgos Identificar y gestionar proactivamente los riesgos potenciales ayuda a minimizar su impacto en el proyecto y a mantenerlo en el camino correcto. Asignación de riesgo Asegurarse de que los recursos necesarios estén disponibles y sean asignados de manera adecuada es fundamental para evitar retrasos y problemas durante la ejecución del proyecto. Flexibilidad y adaptabilidad Ser flexible y estar preparado para ajustar el plan según sea necesario a medida que surgen nuevos desafíos o circunstancias cambiantes. En conclusión, la gestión de proyectos es un proceso fundamental para el éxito de cualquier empresa u organización. Al adoptar un enfoque sistemático y bien planificado, las empresas pueden maximizar la eficiencia, controlar los costos, cumplir con los plazos y entregar proyectos de alta calidad que satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes. Al centrarse en definir objetivos claros, mantener una comunicación efectiva, gestionar riesgos, asignar recursos adecuadamente y ser flexible y adaptable, las empresas pueden aumentar sus posibilidades de éxito en la gestión de proyectos.